Para Roberto y Regina, el sueño de la casa propia, en pocos meses, se convirtió en una pesadilla. Mercedes dice que ha hecho de todo lo que está en sus manos para ayudarlo. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Buenas tardes. Don Roberto, cuénteme usted cuál es su caso. Hola, señora Carmen Gloria, nosotros venimos a pedirle a la señora Mercedes que nos desocupe el departamento que le compramos. Ah, ella fue la vendedora, el comprador y el departamento estaba ocupado. Claro, estaba arrendado. En todo caso, nosotros estábamos conscientes porque ella siempre fue honesta con nosotros. Siempre nos dijo que el departamento estaba arrendado. Pero el departamento no se iba a depurar mucho en desocuparlo. Lo cual ya vamos para los tres meses y... ¿Y eso se lo dijo la señora Mercedes o lo supo usted conversando con los arrendatarios que estaban ahí? No, con la señora Mercedes. Con la señora Mercedes. Nosotros nunca hemos tenido problemas con ella. ¿Y quien lo acompaña la señora Regina es su esposa? Señora Mercedes, ¿qué pasó? Es que lo que pasa es que yo tenía unos arrendatarios, bueno, de hecho todavía están mis arrendatarios. Yo les arrendé a ellos, pero yo fui sincera con ellos y les dije, yo tengo arrendatarios y les voy a dar Zoom, el mes de garantía, todo lo que se da en el caso. Y resulta que yo les di el mes, les volví a dar el otro mes y siguen igual. ¿Usted tenía contrato con esos arrendatarios? Claro, pero yo le terminé el contrato, yo le hice término de contrato, fui al lado, al hacerlo, se lo hice llegar y después ellos no aceptaron el término de contrato, entonces yo fui a la fiscalía a hacerle una... ¿A la fiscalía? Para hacerle un... ¿Cuánto se llama? Para ver cómo los podía sacarlo. Entonces, no sé qué pasó ahí, si el actuario... No, como se dice, el joven, el caballero que va a ver, a verificar si es que realmente están ahí o no, entonces yo ahí no tuve respuesta. Y vinimos con usted para que nos ayudara, ya no sé qué hacer. Yo creo que nos fue a la fiscalía, ha adherido al tribunal civil y fue el receptor a notificar la demanda, algo así de haber sido. Claro, pero primero fuimos a la... Es que no entiendo mucho de eso. Sí, no está bien, para eso estamos aquí para aprender. Claro. Bueno, en la fiscalía o el Ministerio Público está para conocer la comisión de delitos y los tribunales civiles están para resolver los conflictos entre particulares, que no constituyen delito. Efectivamente, por una propiedad ocupada por terceros, uno podría, en algún caso extremo, llegar a la fiscalía por el delito de usurpación, que es cuando una persona actúa como que fuera el dueño y si viene el dueño, la repele agresivamente. Y eso tiene una sanción penal. En este caso, que lo que usted quería era que sus arrendatarios le devolvieran la propiedad por el término del contrato, eso es materia civil y se interpone una acción o de término de contrato de arriendo o de restitución del inmueble o de juicio precario, según sea el caso. Yo hice eso y no lo respetaron ninguno, entonces seguí el proceso para seguirlo, porque yo a ellos siempre les dije, yo tengo mis arrendatarios, como Luis lo dijo, entonces yo en todas las cosas que hacía, les decía, me pueden acompañar para que viera que estaba, que yo estaba haciendo todo lo posible, pero no era caso. O sea, a ustedes les consta que ella ha hecho todo lo que debiera hacer. Sí, claro. Incluso nosotros la acompañamos a ella a hacer los trámites. Y todos los papeles que yo tenía. ¿Y qué le han dicho a sus arrendatarios? ¿Quieren más tiempo? ¿Quieren un plazo? ¿Qué les pasa? Porque ellos querían más tiempo, pero yo creo que ya tenían el tiempo. ¿Cuándo les avisó? Les avisé como en antes de enero. Sí, antes de enero. Claro, porque fuimos los dos. Supongamos diciembre del 2017. Claro, entonces les di los dos meses que correspondían y después les tuve que darle otro mes, después darle otro mes y ya estamos acá. Ya llegaremos a abril del 2017 y no devolvieron. Claro, entonces vienen con un... Supongamos que esto fue en diciembre, enero, febrero y marzo, abril. Cuatro meses les dio. Claro, yo tengo... ¿Y cuánto tiempo llevaban arrendando la propiedad? Ellos están del 2016 más o menos. La fecha exacta no la tengo, pero el contrato de arriendo lo tengo acá. Pero más o menos. Esa es la fecha. Claro, de ahí empezamos y... Bueno, empezaron mal desde el principio. Pero yo no vengo a eso. Yo lo único que les pido, porque yo sé que ellos viven en otro lado, que por favor me devuelvan mis llaves para poder yo hacerle a ellos, entregar su departamento, porque es lo más que me tiene complicada. Hay dos cosas a que debo explicar. Una es que es importante saber la fecha en que comienza el arriendo, porque uno debe otorgar un plazo que es un mes por año con un máximo de seis meses. Si esto era el 2016, había dos meses que otorgaran esa fecha y ella otorgó cuatro, más que suficiente. Y lo otro es que ustedes sí están en lo correcto, porque el vendedor tiene una obligación hacia el comprador. Lo defienda cuando ha sido perturbado en su derecho. Y claro, usted compró una casa, tiene derecho sobre esa casa, tiene derecho a usarlo, y hay un tercero que está impidiendo ese derecho. Entonces usted tendría, valga la redundancia, el derecho de reclamarle a la vendedora por eso. Nuestra periodista Silvana Barraza fue al lugar. Llegamos hasta la comuna de Puente Alto porque una joven pareja está viendo truncado el sueño de la casa propia porque hace tres meses que compraron un departamento y todavía no pueden vivir en él, ya que los arrendotarios de la ex sueña no se querrían ir. Quiero que me acompañen a ver la búsqueda de Belén para conocer la verdad sobre este caso. Gracias por acceder a la con nuestro programa. Me gustaría saber, ¿cuándo llegaste a arrendar el departamento de la señora Mercedes? Llegué en enero del año 2017. ¿A cuánto la arrendabas? En ese entonces eran 140.000 pesos. Hasta enero del 2018 que subió 10.000 pesos quedando en 150.000 pesos. ¿Tuviste problemas para pagar el arriendo, por ejemplo? A ella se le avisó cuando me quedé atrás, que fueron por cuatro o cinco días a lo más. En ese entonces, claro, a ella le incomodó, pero yo siempre le hice saber que no íbamos a demorar un poco con el arriendo, pero siempre igual cancelamos lo debido que correspondía. ¿Cuándo te enteraste que la señora Mercedes quería vender este departamento? Bueno, yo me enteré más o menos como en marzo, cuando ella me dio aviso como a mitad de marzo de que ella quería vender y que ella me daba estos días que quedaban, que eran prácticamente 15 días, en el cual no me quería seguir cobrando el arriendo, pero que yo tenía que irme dentro de esos días. Y después ella vino con esta gente a conversar conmigo, conversamos de buena forma, yo le di a entender, yo le dije, yo no puedo llegar e irme, deme un plazo, le dije yo. No solo un plazo, sino que era lo que a mí me correspondía legalmente. Entonces le dije, deme este plazo, le dije yo, para encontrar un arriendo y poder irme y todo bien. Ellos también se fueron medio enojados, molestos, de aquí gritando cosas para abajo. Y al final yo dije que llegábamos a un acuerdo y que hiciéramos las cosas más o menos legales, en el cual ella después me mandó un término de contrato que fue para el día 9 ya de abril. Y desde ahí yo, vas a contar como los 30 días hábiles que me correspondían más o menos, y empecé a buscar arriendo, lo cual no encontraba. Y ahí fue cuando ellos vinieron ya de forma más prepotente, de forma agresiva, en la cual me vinieron a golpear la puerta muy fuerte. Yo también me asusté, estaba con mis hijos, también se asustaron, en el cual tampoco les abrí, porque de esa forma no correspondía. Yo llamé a Carabineros, ellos vienen, en la cual también ellos, yo escuchaba de abajo que decían, no, es que nosotros queremos reventar la casa, es que qué pasa si yo llego y entro. Y ellos quedaron enojados por la respuesta que dio Carabineros, que dijeron que ellos no podían entrar porque no correspondía, porque había un contrato, porque había ciertas reglas y normas que también me hacen, o sea, como que me resguardan a mí. ¿Tú sabías que la señora Mercedes inició una demanda en contra de tu pareja, de Luis? No, no tenía idea. Yo creo que la señora Mercedes no hizo bien las cosas en este caso. Ella quiso hacer todo rápido, ella siempre me dijo que ella estaba necesitada, que ella tenía deudas, que ella necesitaba la plata rápido, por eso lo vendió, porque necesitaba pagar sus deudas, y era algo que eso a mí no me incumbió. La señora Mercedes dice que tú le debes tres meses y que siempre fuiste una mala arrendataria. ¿Eso es verdad? Yo creo que no, y en verdad no le debo tres meses. Puede ser que le deba dos meses, pero nosotros cancelamos todo hasta el último mes que yo viví, y desde ahí yo me tomé mi mes de garantía, más el mes por año que me corresponde. Belén, ¿en cuántos días podrías entregar el departamento? Creo que en una semana más, como para dejarlo limpio, para ya entregarlo en las condiciones que a mí no me lo entregaron, yo lo voy a hacer de la buena forma, limpia la casa y ordenado como corresponde. O sea, si volvemos en una semana más, ya va a estar el departamento desocupado. Sí, de todas formas, sí. Es lo mejor que he escuchado desde hace tres meses. Saneamiento de la evicción se llama la obligación que tiene el vendedor de defender al comprador. En el artículo 1837 y siguiente, el Código Civil. Pero hay dos cosas que se hablaron ahí en la nota que es importante aclararlas. La primera, el mes de garantía. El mes de garantía, no sé por qué extraña razón, en este país se entiende que es un mes imputable a un mes de arriendo. Como que yo me voy a ir, entonces no pago un mes de arriendo porque ocupo el mes de garantía. Eso no es así. En el mes de garantía, el objetivo que tiene es garantizar los posibles daños que se pueden haber producido en la propiedad por culpa del arrendatario. Entonces, es el arrendador quien terminado el arriendo evaluará conjuntamente con el arrendatario y comparará con el inventario del principio si es que hay algún daño que descontar. Se rompe un virus, hay que cambiar una llave. El techo se, no sé, pasó algo que yo descuento. Y la diferencia se la debo devolver al arrendatario. De común acuerdo, las partes podrían decidir imputar ese mes a un mes de arriendo, pero es de común acuerdo. Tiene que estar de acuerdo tanto el arrendador como el arrendatario. Si uno de los dos no está de acuerdo, se hacen los descuentos y se devuelve. No devolver el mes de garantía es un delito. Es apropiación indebida. Así que ojo con eso. Lo segundo, que es bien típico también escucharlo. Ocupé el mes por año. La gente no sé por qué extraña razón, entiende que ese plazo que tiene que otorgar el arrendador al término del contrato de arriendo, al avisar el término del contrato de arriendo, que dice la ley, tiene que otorgarle un mes por cada año con un máximo de seis meses, todo ese plazo se paga. No es gratis. No es que yo tenga seis meses para no pagar y me voy por seis meses gratis. No. Ese es un plazo para que me saquen de la casa. Pero es un plazo que se paga en forma mensual. Son dos cosas que ella sostuvo ahí. Dice que se va en una semana. Mire, yo reconozco que no se lo pasé limpio y todo, pero yo fui honesta con ella. Yo le dije, mire, señora Belén, porque fui con ella sola y le dije, mire, en estas condiciones está el departamento. ¿Usted lo acepta o no lo acepta? Y me dijo, ni un problema. Ni un problema. Yo le iba a pedirle 150 mil pesos por el arriendo y él me dijo, me lo puede rebajar, ningún problema. Pero yo ahí le dejé los papeles del arriendo y usted, como ve, a mí nunca me pagó al día. Siempre me pagaba 90 mil y pasaban las semanas y las semanas y después me pagaba porque yo tenía que ir a la casa de ella y nunca me abría. Tanto en el contrato de arriendo como en el contrato de compra-venta se agrega una cláusula, que es que la propiedad o el bien raíz en cuestión se está recibiendo en las condiciones en que se encuentra y condiciones que son conocidas por ambas partes. Por eso es que tenemos toda la obligación de si arrendamos una propiedad, ir a mirarla para después resulta que la propiedad no tenía techo o no tenía agua o no tenía... Hay que ir a mirarla porque es obligación de uno saber lo que está arrendando. Lo mismo y con mayor razón cuando estamos comprando. Por eso es que después no se aceptan alegaciones posteriores. Yo a ella la llevé y la le dije. Nosotros siempre buscamos esa posibilidad de ir a ver el departamento. Siempre. Pero ellos siempre nos negaron la entrada. Siempre nos negaron la entrada. ¿Y no era eso algo para ya decir mejor compro otro? No sé, es que... No quiero perjudicar a la señora, pero para que nos demos cuenta que cuando hacemos estas cosas estamos metiéndonos de repente en unos entuertos que son bastante más largos de resolver de lo que uno espera. Usted se compró su casa, imagínese, en diciembre. Estamos ya mediados de año y todavía no puede entrar a su casa. Pero le tenemos buenas noticias. La arrendataria se comprometió con nuestra periodista Silvana Barraza a hacer entrega del inmueble el próximo lunes. Nosotros vamos a estar ahí con el equipo de producción del programa porque ella pidió que así fuera, que fuéramos nosotros quienes recibiéramos las llaves del departamento. Así que esperamos que ese mismo día usted reciba su llave y usted se libre de este tremendo dolor de cabeza. Ya pues, señores, con esa buena noticia vayan a celebrar y cerramos la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. La resolución del caso nos pareció bien. Mucho más rápido de lo que yo me imaginaba. Mucho más rápido y perdí mucho tiempo sin venir acá. Mucho tiempo. Nada que decir... Nos vamos contentos. Me voy contento. Gracias a Dios voy a tener la casa. La vamos a tener el lunes. Muchísimas gracias. Vamos a estar más tranquilos.